Vamos a empezar un poquito con esta situación que, bueno, ya sabemos, ha dado la vuelta durante toda la semana pasada y lo que va de esta. Llevamos ya 10 días más o menos con el tema de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Ya la casaron y ya la embarazaron. A ver, resulta que ella ya dio una entrevista a la revista. ¿A quién? En la que dijo, ¿saben qué? Ni siquiera tengo tanto interés en hablar de mi verdad porque, a fin de cuentas, la que lo quiere vivir soy yo, la que lo está disfrutando soy yo y denos chancita de ser felices en esta etapa al señor, al joven, al joven Nodal y a mí. Tienen 20, 25 años, denos chance de enamorarnos, de equivocarnos, de sufrir, de ta, 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 ¿no? Lo que la gran mayoría ya hemos vivido, obviamente, ¿no? Entonces, creo que por esa parte yo sí le doy la razón a Ángel Aguilar. Entiendo que ha sido una situación complicada y muy mediática esta relación que de repente él estaba con Casú, a los cuantos días resulta que ya está con Ángela, pero que están viajando, pero que ya Maxine dijo que estaban casados, pero que ya Rubio dijo que estaba embarazada. Entonces, las fuentes cercanas creo que le están jugando chueco a los periodistas. No estoy segurísima, obviamente, ni de una cosa ni de otra, pero por lo pronto Ángela dijo, por favor, no me casen y no me embaracen. A ver, ella estuvo en Italia haciendo, obviamente, trabajo para su música. Resulta que la maquilla, un maquillistísima de novias y de ahí ya la gente se empezó a agarrar con que no, pero es que estaba haciendo, pero es que para casarse, que no vale, estaba fuera de una tienda que es una firma para novias de vestidos. Se empieza a especular muchísimo, pero recordemos, hay una imagen que yo vi en redes sociales donde están estas fotos del maquillista esta y hay una foto donde ella aparece vestida de novia. Bueno, señoras y señores, esto he de confesar, es de un video que salió hace dos años, si no me equivoco, y se los digo porque en él, el que hace de esposo de ella o el que se va a casar con ella, es un íntimo amiguísimo y él sí se los puedo asegurar que él participó en ese videoclip, ella hace escenas donde se está casando con este cuate, donde pretende casarse, entonces creo que sí sé, o sea, la cosa es buscarle, sacar donde no hay y casar a la chamaca, ya que el tema del embarazo también creo que desde que se dio a conocer yo dije, ya me parece too much, no sé, quizás se pueda suceder, yo no estoy diciendo que, ay, no, ella no se va a embarazar de novia, no lo sé, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero creo que sí, ya con la declaración de ella de, eh, denos chance y no se adelanten, creo que habrá de quedar más que claro que no es el caso, por lo menos no en este momento, y bueno, creo que ya, a fin de cuentas, esta chava tiene razón, ya todos hemos cometido los errores y vaya, y vaya que hemos cometido errores en la vida, entonces vamos dando chance a que la chamaca se equivoque, a que la chamaca de ser necesario se arrepienta, ojalá no, ojalá sea la, la, la relación que necesita Cristian Nodal para crecer como, como persona, en pareja, como novio, quizás hasta como esposo, no lo sabemos, entonces creo que, em, en ese caso sí le doy la, la razón a Ángela, entiendo que, que ha sido un relajo en estos días, porque si dos días antes estabas todavía con Kazú, y te mandó felicitación por el día del padre, pero cómo es posible que ahorita ya con Ángela, la vida es así, no podemos estar seguros de lo que va a pasar hoy o mañana, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que hay un cambio muy drástico en nuestra vida, el cual, pues no teníamos planeado, obviamente, entonces, yo creo que sí es momento ya de dejarla por la paz, que vivan su amor, que disfruten su relación, que disfruten su cotorreo, y que sean muy felices, por el tiempo que se pueda, si es uno, dos, tres, diez, veinte o cien años, qué bueno que lo sean, qué bueno, y por otro lado también nos presumió, Ángela, digo nos, porque lo presumió en, para el público en general, ya se tatuó, ya se tatuó las iniciales de Cristian Nodal en su bonita mano, entonces, pues, creo que lo de hoy es demostrar el amor con un tatuaje, personalmente, no me parece lo más bonito, pero, bueno, ella sí lo decidió y así lo hizo, entonces, bien por ella, bien por Cristian, que gocen, que disfruten, que vivan, a fin de cuentas, Casú, ya aseguró una pensión para ella y para su, bueno, en este caso para su hija, entonces, mira, como lo hemos dicho en otros programas, en otras cápsulas, una relación, sí, definitivamente es de dos personas, entonces, si hay alguna situación negativa, puede ser parte de las dos personas, de cualquiera de los dos lados puede venir, que en este caso, lo más llamativo de esta situación, ha sido la relación tan rápida entre Ángela y Nodal, no puede, no por eso podemos descartar que haya sido Casú la que haya decidido terminar con la relación con Nodal, porque eso no lo tenemos claro, entonces, creo que sí, vamos dándoles el beneficio de la duda, vamos dándoles chance, y a fin de cuentas no necesitan como nuestra autorización, pero, ella sí lo dijo, denme chance, denme chance de enamorarme, de regarla, de sufrir, de gozar, de vivir, así de sencillo, entonces, así está la situación con Angelita Aguilar, la entrevista que dio a quien, y sobre todo, el tatuaje que atrae ella en su bonita mano, donde presume las iniciales de Cristian Nodal, vamos a ver que se tatúa él, que bueno, a fin de cuentas, si él se tatúa algo referente a Ángela, ni se le va a notar, la verdad, pero bueno, ojalá que le demuestre su amor de otra manera, porque también como que ya, ya lo agarraron de baño de secundaria, o sea, ya está muy rayoneado ese muchacho, entonces, a fin de cuentas, él sabrá, él sabrá, opinión personal, está muy rayoneado muchachito, entonces, demuestra tu amor de otra manera, porque el tatuaje ni se va a notar, ni se va a notar, eso es lo simple y llana, verdad. Gracias. Gracias.